Rafael Cardoso habló por primera vez sobre todo lo que vivió tras su separación con Karol Reale, la popular cachaza, y es que después de 12 años la pareja decidió romper con una de las historias de amor más queridas de la TV. Rafael confesó que tanto él como Karol hicieron de todo para superar su última crisis, pero no pudieron. En diálogo con Jaco Eskenazi, Cardoso le confesó a su amigo que lloró mucho por su ruptura. Cuando renuncié a EGG estaba terminando mi relación, estaba con la cabeza en otra cosa, estaba encerrado en mi casa, tenía cámaras que me estaban buscando, me perseguían, relató Rafael. De acuerdo con Cardoso, ver algunas parejas de la farándula exponer sus problemas personales en televisión le sirvió de ayuda para no repetir esos errores. Aprendí del error de la gente, estuve como ocho meses peleando hasta llegar al punto final, recordó Rafael. En ese momento Jaco le consultó si había llorado. Rafael expresó, sí, pero no estuve solo. Dos personas que me vieron llorando fue Edgar, mi amigo, y la señora que trabaja en mi casa lloró conmigo. Fue difícil para mí, declaró. Durante la entrevista Jaco reveló que también vio llorar a Rafael, consultado sobre si se arrepentiría de algo. Rafael comentó, no, cuando estaba en ese proceso de terminando mi relación, te juro que traté de solucionar las cosas y ver otro camino. Siempre le decía, estamos acá para terminar y agradezco a Dios este problema que nos está metiendo. Tenía errores en la relación que yo solo vi en ese proceso. Asimismo, aseguró que no hay culpables, pues fue de las dos partes y es imposible ser perfectos. Relató.